Otra vez maquinita, hazlo otra vez, a conecta ahora si, ahí está Vámonos, double up Oh, es batalla doble Mis amigos, vamos a jugar esta máquina, miren En miércoles de 20 por 7 Ahí están los 20 dólares Vamos a darle 20 dólares a 7 máquinas Vamos a acomodar aquí la tarjeta amigos Maquinita Tenemos esos gran poderosos ponies Hazlo Son los buenos amigos Cuando te caen en la primera, segunda Ahí que, oh, es bones Ok, me gusta Mis amigos, no sé aquí que pasó Pero ya saben que aquí es perder 20 O si nos caen los bones es ahí más tempranito Pues pasa arriba de 40 Demuestra maquinita lo que puedes hacer No sé aquí que onda, ok A ver Hazlo Por 5 Por 10 Ok, maquinita Hazlo otra vez Ahí no sé que onda amigos Jugamos otro Ay, ay, ay No nada, conecto, ok Ok, 6 dólares Ok, 6 dolaritos Entre más te caigan Y los multiplicadores Pues Está bien Con dos de esas Nos cayeron Juegos gratis Y ellos también son Juegos gratis Eh, maquinita Demuestra lo que puedes hacer Máquina Otra vez Otra vez Mis amigos Así me gusta Maquinita Y es la primera Máquina de 7 Amigos Qué máquina Vámonos Un multiplicador Uy, no me asustes Maquinita A ti me gusta 11 Sazonarte Maquinita Por si No llegas a pagar Se pague Más delicioso Toma Máquina Ahí te va tu derechazo Otro multiplicador Amigos Pero ocupamos Números buenos De estos Ok Entonces por 17 Hazlo bien Ahí está De eso ocupamos Amigos Por 17 Otro derechazo Hazlo Máquina Danos Otra más Demuestra Que eres Que eres La number one Así Mis amigos Le gusta Le encanta Que le digamos Que es la number one Hazlo otra vez Uy, hay varios amarillos De nuestra máquina Así me gusta Así me gusta Máquinita Hazlo otra vez Danos otro Multiplicador Danos lo que quieras Máquina Así me gusta Amigos Y es de nomás La pantalla Ok Amigos Hazlo otra vez Máquina Uno más Así que buenas orejas Tienes Máquinita Hazlo No te me canses Máquina No te me canses Ya se nos cansó Amigos A ver Por 17 Hay nomás 40 dolaritos Empezando el primer juego Es todo Máquinita Ok 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 amigos En la primera máquina Nos quedó suerte Que nos pagó En la primera Ahí está 57 dolaritos Amigos Pues ya se la saben Perder 20 O ganar arriba de 40 Y pues Si estamos muy abajo Y nos sube poquito Pues nos salemos también Ok Máquinita Pues ahorita Ya te vamos a dar La gran poderosa Retirada Vámonos amigos A buscar las otras Ahorita nos vemos Amigos Segunda maquinita Vamos a jugar Esta máquina Mira La de ese Ese lobo Lobo contra el K9 Ok Danos 20 dólares Vamos a A darle Ya se la saben Amigos Esta es la segunda Maquinita Vamos a jugar 7 máquinas Si Nos quitan Esos 20 dólares Pues no salemos Aunque le queramos Echar otro Ya no le echamos Ya por lo menos La primera máquina Se portó de maravilla Amigos Nos cayeron Todos esos jueguitos No eran los juegos Gratis Pero pues era Pues era El otro bonus Verdad Ok Me gusta Ok Así me gusta Lobito Big win Big win Pásame arriba De los 40 Demuestra que puedes 27 dólares Estamos arriba De nuestros 20 dólares Amigos Volvió a conectar Mis amigos Otros 9 dólares Estamos en 36 dólares Amigos Ok Acá llegamos A nuestros 40 dólares Esperemos que Ahí estás Llegamos a nuestros 40 dólares Amigos 43 Pues ahí le quiero Seguir la verdad Porque se mira Que quiere prender Pero Ok Vamos a darle Una nomás Ok Ok Mis amigos Pues Lo prometido Ahí están 43 dólares Ay No nos dio Los juegos gratis Pero pues Ya pasamos Los 40 Ahí nos vemos Ahorita nos vemos Amigos Ya nos vemos Es la otra máquina Thank you Lobito Thank you Amigos Máquina Número 3 De 20 dólares De miércoles Este gallito Yo hice un video Con esa máquina También Creo que jugué Esta máquina Hace poco Y Me fue muy mal Amigos Vamos a darle A estos La vamos a incluir Aquí Aquí ocupamos Ay creo que la máquina No tiene buen sonido Amigos Ay disculpen Este Ok Aquí Aquí ocupamos 6 de esas Amigos 6 de esas Para que se congele O esos son Los juegos gratis Hazlo Hazlo gallito Hazlo gallito Póstate de maravilla Kikiriki Socorrimos con suerte En las primeras dos Máquinas Amigos Que Nos prendieron El miércoles pasado Este Las primeras Tres Fueron las malas Hazlo Hazlo Ahí estás Gallito No quiso Amigos Y hoy Fueron las primeras Dos Que vamos bien A ver esta Nos dará los Friggins Estamos en los Últimos Cuatro Dólares Ok Conectó Nos dio Para dar Unas cuantas Tiraditas Más Otro Esos son los juegos Gratis Ocupamos Tres de esos Demuestra que tú eres El number one El number one La última Uy nos dio Para otro Ok amigos Pues la máquina Número Tres Cero Vamos Dos Uno Ok Vamos a ir por las otras Maquinitas Kikiriki Te fueras portado Mejor Amiguito Ahorita nos vemos Amigos Vamos a buscar Las otras máquinas Miren mis amigos Máquina Número Cuatro Miren nomás Ya también He querido hacer un video En esta máquina Pero vamos a ver Si nos trata bien Ok En la número Cuatro Máquinita Esto es lo que puedes hacer A ver Cuenta que tú eres La number one De todas Ahorita A las siete A ver Aquí no sé Cuáles sean Los juegos Gratis A ver A ver Ya Te dije ¿Cuáles son los juegos Gratis? Ahí te van K-9 Allí te van K-9 Pórtate de maravilla Máquinita Oh man Esto ya son tres máquinas Amigos Estás a sazonarte Por si nos llega a pagar Mis amigos Sepan más delicioso Jalarle a sazón Máquina Ahí te va tu derechazo Otro 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 jueguito Gratis Vamos a tener un poquito la cámara Con dos Vamos Vamos Juegos Gratis Amigos A ver Ahí que Ahí que Si me gusta Hazlo otra vez Maquinita Hazlo otra vez Otro jueguito gratis Si me gusta Maquinita A ver Eso que es Por dos también Muestra que eres La number one Las monedas Ocupamos las moneditas Amigos Las moneditas Ay 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 No nos dio las monedas Ok Pero nos dimos Jueguitos gratis Esperemos que ahorita Nos tengan A ver Mira Esas monedas Ocupamos Así Que buenas orejas Tienes Maquinita Hazlo otra vez Te digo Ocupamos las monedas Y me dijo Prepárate Que ahí te van Otra Oh man A ver Llegamos a los 40 Por favor 13 dolaritos Oh 35 Casi 36 dólares Ay me quisiera levantar Amigos Pero la vez pasada Me dijeron Que le tenía Que seguir dando A ver Le vamos a A dar amigos Todavía nos cayeron Jueguitos gratis Y también Las monedas Todo eso es bueno Mira otra vez Ala Ah nos hizo falta una Tienen que ser Tres creo Tres seguiditas Estamos jugando Positivos Amigos Positivos Si van nuestros 20 dólares Uy Otra vez Otra vez Majinita Hazlo otra vez A conecta Ahora si Ahí está Vámonos Double up Oh Es batalla doble Ok Vamos a ver Que onda aquí Amigos La otra Está de acercar Lo más que puedo Ok Otra abajo Ahí está Ahí está Maquinita Muestra que eres La número uno Máquina Vamos que la de abajo También se extienda La pantalla La pantalla Ay 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 Ahí está Vamos una aquí Amigos Una ahí Muestra que ahí lo tienes Majin No ya no No momento Ya nos dio Varias Ya nos dio La pantalla Doble Estamos a 33 Ya nos dio Tres juegos Gratis Esta Hay que Ahí va Hazlo otra vez Ay 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 No quiso Ok amigo En esto En esto Nos tuvimos 20 dólares Pues ya nos había Subido a 36 Pero aquí Le voy a subir A unos 50 Ok A unos 50 Ya hemos estado aquí Como más de 6 minutitos En este juego Vamos a subir A unos 50 A estos 20 dólares A ver si corremos Con suerte Y se nos va Pues se nos fue Que nos peine Ahorita A ver maquinita De muestra Multiplicador Por ahí Demuestra que eres La number one Y nos puedes dar Esos juegos Gratis Aquí ahorita Hazlo Ahí está Ahí está amigo Te hizo Vámonos Uno por uno Demuestra que eres La number one Máquina No es la number one Amigos No le gustó Que le dijéramos Que es la number one Ok 15 dólares Oh no No nos dio Ninguno Otra vez Ya no quiso Ahí ven otros Freak Si nos rescata Amigos Lo último Ok amigos Aquí se perdió Me había subido Le seguí Y le subió A unos 50 Verdad Pero esta máquina Aunque aquí nos ganó Me gustó Los bonuses A mí Espero Díganme Que les pareció A pesar que perdimos En esta Ok Me gustó Como lo que hizo Ok Nos vemos Vamos a ir a buscar Las otras maquinitas Amigos Ahorita volvemos Amigos Otra maquinita Tiburón Esos puerquitos Vamos a ver Si aquí nos trata bien A ver A ver ¿Qué pasó? A ver Te muestra Te muestra Que eres La number One Miner Miner Ok, hazlo otra vez. Otro, el otro amigos, ¿no? También se pudo, amigos. Si es la number one, amigos, esta. Le encanta que le digamos que es la number one. Mini, mini, mini. Mini, mini, minor. ¡Qué buenas orejas! Si tienes maquinita, otro minor. Oh, nos llené el primerito, eh. Mira. Otra vez, hazlo maquinita. Ok, me gusta. Sí me gusta, sí me gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amigos? No te me canses, máquina. No te me canses. Aquí el minor está a $7.50. Vámonos. Oh, man. Te portó de maravilla esta maquinita, amigo. Todo ese jueguito, mira. En la primera nos dio. Ahí está, era. Ok, mis amigos. En esta, en esta, te metí $20 dólares de free play, mira. Si miras, y en la primera me prendió. Ok. Oh, mis amigos, aunque sean $20 dólares de free play, nos vamos a dar la gran poderosa retirada, amigos. La gran poderosa retirada, nos vamos a buscar las otras maquinitas, ok. Ahí me dicen qué les pareció esta máquina. Ok, si les gustó, pues hacemos un video. Ok, ahorita nos vemos. Thank you, maquinitas, thank you. Amigos, miren, esta la voy a poner aquí. Me gustan estas máquinas a mí. Estas maquinitas, se me hacen muy interesantes. Ok, pero es una de favoritas y aquí, amigo. Ok. La voy a poner aquí en este. A ver cómo nos va. Que nos caigan esos gran poderosos free games. Ok. Amigos, pues. Esta es la máquina número 6. Y hemos corrido con suerte, eh. En esa máquina que... Ahí nos prendió en la primerita. Era con $20 dólares de free play. Y mira, nos cayó en la primerita, amigos. Eso no pasa seguido. Eso no pasa seguido, amigo. A ver, hazlo. Te muestra que lo puedes hacer, dragon. Tenemos que saber si es dragón o es dragón, amigos. Que son dragones o dragones. Allí que se congele. Ay, maquinita. Están cayendo de uno, de dos. Ocupamos tres, dragon. Tres. Te muestra que ahí lo tienes para nosotros. Te muestra que eres el number one. Ay, 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 ay. Uy, nos está dando muchas fintas, amigos. Muchas fintas. Uy, mira. Otra finta. Nos está dando la finta como... De las veces que nos dice la máquina. Échale otro de $20, K-9. Échale otro billete. Ahorita te los doy. No le gustó que estuviéramos hablando de ella, amigos. Si no le gustó, relájate, K-9. Relájate. Que allí te van. Te muestra que eres el number one, dragon. Ay, dispensen. Dejen mover una silla aquí. Ahí está. Cuentra que eres el number one. Que se congele esos dragoncitos, amigos. Ahí viene. Que venga el azulito, amigos. El azulito. Toca. No me hizo caso, amigos. No me hizo caso. Ahí viene otra vez. Vamos, 7 dolaritos. Uy, ahí sí puede bajar este. Vente, vente para acá. Ahí está, amigos. Qué buenas orejas tienes, dragon. Ahí conecta que las moneditas. 16 dolaritos. Así me gusta, dragon. Así me gusta. Toma tu derechazo. Ahí está. Los rojos, amigos. Que me pague esta hilera, mira. No seas malo, dragon. Ahí está. Que venga aquí. Qué obediente me saliste, dragon. Qué obediente, mis amigos. 28 dolaritos. Thank you, dragon. Thank you. Ahí te va 51 dólares. Ok, me gusta. Me gusta, amigos. Estábamos hablando mal de ella. Y me dijo, relájate, Kena. Que ahí te va. Y ahora es tiempo de hacerle la gran poderosa retirada, amigos. La retirada. Nos vemos, amigos. Nos vamos a ir para la otra maquinita. Oh, man. Nos han caído los bonuses en varias máquinas hoy, eh. Esperemos que en esta última también nos caiga. Ahorita venimos, amigos. Thank you, dragon. Thank you. Amigos, aquí está la última máquina del video. Ok, vamos a jugar esta maquinita. Están los 20 dólares. Vamos a ver también si corremos con suerte en esta máquina. Estaría muy bien que también nos cayeran los juegos gratis, eh. Estaría de maravilla. Ok. Hoy sí corrimos con suerte en varias maquinitas. Nos prendieron ahí esos juegos gratis. A mí me gustaría que me dijeran cuál maquina les gustó para en otra visita hacer un video de esas máquinas. En la del drag, en la que ahorita acabamos de jugar ahorita, el número 6, pues esa ya he hecho videos de esas, esa me gusta, también me gusta, pues tan viejitas esas máquinas, me gusta mucho. Ok, thank you. A ver, danos unos poderosos juegos, maquinita. A ver, ¿qué pasó? Ya, ya. Le dijimos, danos unos juegos y me dijo, ahí te va, K-Nine, relájate. Relájate, criatura, relájate. Relájate. Ok, mis amigos, aquí yo no sé qué, qué tiene que hacer, pero pues, demuestra lo que puedes hacer. Ok. Vámonos. No, lo colecto, ok. Ok, a ver, hazlo otra vez, ¿estás seguro? A ver. ¿Qué, me gusta? Así, maquinita, me gusta. Demuestra que eres la number one. Le encanta, mis amigos. Le encanta que le digamos que es la number one. Otro, maquinita. Ok, ahí te va tu gran poderoso. Esquierdazo, no le hemos dado izquierdazos a ninguna máquina, amigos. Ok, llegamos a casi 20 dólares. Otro, maquinita. Otro, demuestra que ahí lo tienes para nosotros. Demuestra que ahí lo tienes para nosotros, máquina. Oye, ay, 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 hazlo. Ya no quiso, amigos. 18 dólares con 40. Se extiende el jueguito. Se extiende el jueguito, amigos. Ok, 30 dólares. Ya vamos a seguir. Ya nos cayó el azulito. Estaría de maravilla que nos diera una de las otras, el verde o el rojo. Conecto. Conecto. Yo no sé si aquí en esta máquina pueden reventar las 13. Ay, perdón. Ok, conecto casi toda la pantallita. Lluvia de monedas, amigos. Lluvia de monedas. Volvimos a nuestros 30 dólares. Otra lluvia de monedas, amigos. Oh, son 18 dólares. Oh, criatura, te has portado de maravilla, máquina. Ahí está, amigos. También se armó aquí en este. Era 47 dolaritos. Uy, ya le di uno de más. Vamos a darle uno de más, pues. Amigos, pues también se dobleteó aquí. Vamos a meter los boletos aquí en la máquina. Para ver con cuánto llegamos al final del juego. Ok. Espero que estos videos les gusten. Se hacen los miércoles nomás. Muchísimas gracias a todas las personas que me lo han apoyado. Este, son 7 máquinas, son 7 máquinas diferentes. 20 dólares. Juego el free play con 20 dólares, así. Pero ya no se le vale meter más dinero, amigos. Tomas tus 20 dólares. A como te pueden tocar 7 máquinas buenas, te pueden tocar 7 máquinas malas. 3 buenas, 4 malas, así. Hoy en día, miren. De 7 máquinas, 20 dólares en cada una. Con esto nos vamos a levantar 251. Ok. Pues hoy nos fue bien. Este, si se acuerdan del miércoles pasado. Los más 3 nos prendieron. Ahora se pusieron buenas las maquinitas. Y pues como siempre, mis amigos. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por apoyar este canal de Fina y Slots. Ok. Y pues nos vemos para el próximo video. Le vamos a dar aquí la. ¿Dónde está aquí la? ¿Dónde está? Oh. Aquí la retirada, amigos. La gran poderosa retirada. Ok. Pues espero les haya gustado este video. Como siempre, maquinita. Thank you, maquinita. Thank you. Mis amigos. Pues nos vemos. Ok. Hasta luego. Bye, bye.